Diga sobrosita, vámonos con lo nuevo, nuevo se llama, se titula Esa noche La escuela del sabor Una cumbia medio herrero, un hombre medio herrero Que no lo puedo ni pronunciar, pero no es chichineca, vamos a bailar La escuela del sabor La cumbia chicoteca No sé qué chingado es Pero lo que sí es que es cumbia Cuenta Empapar Vamos a bailar Escala Sonaban los tambores y las flautas Y no hace el grupo Jujuy La danza chicoteca Ajá De retumbre El creador de los éxitos En la ciudad Échale pichigachu Rigo Publicidades del pollo Vamos a bailar Y esto es La 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 Dice Desde Santa Cruz, Estado de México Vámonos dice Los reyes son los Báinale cachu Báinale cachu Vamos a bailar Y esto es una exclusiva más Del impactante Mayor David García Ya pichiquecho Eres bien Eres bien oncigoso El sabor ¡Ajá! ¡El sabor! ¡Dice! Bonita la cumbia sabrosa La danza chicoteca Te traigo aquí Ven a bailar Hablando a mí Ese pinche cachu Porque yo Son manos de su gozo Báinale cachu Mi llamador La danza chicoteca Es para ti Son tomas güey Todas las chalitas sonideras Por eso ya dejé de tomar güey De la consa ¡Báinale! ¡Samor! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Oce! Los impactantes del sabor Jorge Y Oswin Chicoteca Y su sonido chiquilí Allá En Tom Fribe ¡Es bonito los amores! ¡Rico los amores! La baila La goza La goza La baila Quecho Quecho Pasando Cheleando Cuento Riendo Güey Ya, ya, ya ¡Báinale! ¡Tamón! ¡Tamones! ¡Tamones! ¡Rico los amores! ¡Ahí va! ¡Yo no los amores! ¡Oye, que sabor! ¡Que suena a metafor! ¡Que suene! ¡Ajó! ¡Wiz! ¡Wiz! ¡Así se ven en el patrón! ¡Ay, güey! ¡Que sabor! ¡Y esto se va! ¡Para las princesas! ¡Jésica! ¡Ailín! ¡Dicen! ¡Y Miriam Batuena! ¡Allá! ¡En Don River! ¡Para la gente de la Zaragoza! ¡Para la gente de Jokers! ¡Buenas noches! ¡La banda de Queens! ¡De Brooklyn! ¡Báinale! ¡Homones! ¡Y esto es! ¡Para el DJ! ¡Vámonos dice! ¡Móvil Nacional! ¡Y el sonido! ¡Fred y cumbia! ¡En Cila! ¡Dinastía Méndez! ¡Voy presente! La rosa chicoteca te traigo aquí Ven a bailarla aquí junto a mí Con el ritmo de Jorge y Oswin Suena mi buruín La rosa chicoteca te traigo aquí Ya está sonando conmigo La rosa chicoteca sabroso ñoño La rosa chicoteca sabroso ñoño La rosa chicoteca sabroso ñoño Vengan y bailenla con sabor Báilele Gózale Échale fijos El niño La baila, la goza, la goza La rosa chicoteca sabroso Los impactantes de sabor ¡Ay cabrón! ¡Ajá! Todos los brillanotes ¡Báilele! ¡Ajá! Sabroso ñoño Muy sabroso Muy sabroso Muy sabroso ¡Ey güey! Güey, güey, güey ¡Ey! Échale Miguelito Se fue la danza Chicoteca